Necesito dinero Entiéndeme, lo necesito porque he ganado la lotería ¿What? Y tengo que pagar una cuota para poder acceder al premio Es que sí Son 2000 euros, ¿me los prestas? O sea, no Aprendid, quiero que vayas a molestar a otro trabajador En plan, pregúntale por un montón de cosas Háblales un montón, ignóralos, ya sabes, este tipo de cosas Básicamente lo que te hemos estado haciendo a ti Ahora te toca a ti hacerlo Guay, ¿verdad? Podemos cambiar al no normal O sea, me puedo reír Le aplaudo No, se enfadan Aprendid y trabaja por V Quiero tener un buen puesto en la cola para comprar un juego que sale hoy Se llama Minute of Iceland Es la caña Ya, ya Es de la compañía Pitchbin Studios Va a explorar ideas misteriosas, mazmorras oscuras Se rayan Quiero jugarlo ya Uy Quiero que te enfades, señora Aprendid, cierra los ojos A ver Una ventana Nos vemos luego, que tengo un montón de reuniones Que bien, ¿no? Que es el niño de múltiple Hasta más ver Y se lleva mi fiambrera Que ya me la había quitado Pues que la compañía trabaje para ella Ya, ¿eh? No, yo creo que vamos a echar a todo el mundo diciéndoles que no Y a tomar por el culo Más chate, pero ya aprendí Colegas, me alegro de verte Encárgate de las hojas de cálculo Las quieren para hoy a última hora Y yo ya tengo suficiente Tampoco tienes que esforzarte mucho Solo tienes que rellenarlas con lo que sea Por ejemplo, ¿no? Esto es muy fácil Un compañero de trabajo te dice Que te encargas de una cosa Que él tiene mucho que hacer Pero no es tu cometido Pues es que la empresa Entonces no tiene suficientes trabajadores O tiene muy cargado a ese trabajador Con muchas tareas Quizás deberían mirarlo En vez de que hacer horas extras En fin, bueno Es que me cabré un poco con esas mierdas Con curso de miradas De la puta nada, ¿eh? A la de una Ya Se está esforzando mucho Yo lo siento Pero ya me puede caer bien esa persona No, no Pero es que No O sea, es que de eso De eso se aprovechan las empresas Las empresas es como No, si yo no me voy de esta empresa O eso, pagar las extras Como hacen en 3D Claro, pero que te paguen las extras O sea, vamos Es lo legal Aunque no lo hagan algunas empresas Pero, o sea Las empresas muchas veces Se aprovechan De que Tú te llevas bien con tus compañeros En plan de No, no Yo me quedo por mis compañeros Yo hago más por mis compañeros Por no dejar a mis compañeros tirados Cuando la cosa no es que Tú tengas que hacer cosas por tus compañeros Es la empresa ¿Sabes? Ese es el puto problema Y muchas veces es como No, no Es que yo me quedo de más Porque claro No voy a dejar esta carga a mis compañeros Perdona Pero es que Tú no te tienes que encargar A pesar de que tus compañeros estén bien Es la empresa que se tiene que encargar O sea Si hay un volumen de trabajo alto Y la empresa suda pollas Con los cuatro trabajadores que tiene Ese no es tu problema O sea Es que En fin Ya te digo Me cabrea un poco este tema Porque He vivido muchas situaciones Y Entreténme El trabajo me tiene aburridísima Bueno, esto ya es lo último Hace alguna tontería Que es tu mono de feria Buah, qué aburrimiento No Tírate Detén este escándalo Menudo escándalo Detesto a los aprendices Muy bien, señor Llevo un café en la mano No sé cuándo ha pasado Creo que lo he cogido Al pasar por ahí Resérvame una sala Necesito una sala de conferencias Quiero estar a solas Podría hacerlo yo Pero entonces ¿Para qué están los aprendices? Ya, eh Cuando estás de becaria además Te suelen mandar la purria Me acuerdo Haciendo prácticas Uy Se me ha caído Ojalá Lo puedas tirar su nueva cara Sería buenísimo No sé yo, eh Fuera de mi camino de visión Eres impresentable aprendiz Solo los dignos Pueden ser vistos Por mis ojos Así que esfúmate Pero sin entrar En mi campo de visión Hazlo como puedas Pero hazlo Y mientras Miraré a cosas dignas Como eso Cuánta dignidad O aquello Wow Son como muy cuadrados Pero son muy majos Los becarios O sea Normalmente siempre les mandan la purria A los becarios Te mandan como los peores trabajos Si eres becario Pero claro Hay empresas que lo único que hacen es Encadenar becarios Y luego sus chanchullos raros Entonces bueno O sea Todos tendríamos que aprender A decir que no En general En la vida No soy un increíble Uy que no Cuidado Esa columna Es muy inestable ¿Qué dices? Tenemos dos flechas más Que todavía no sé Que me van Qué tipo de Tiene que ser un knob Más potente Ok Aprendid ¿Puedes llevarle esto a Zahim? Es muy importante Estos es que se supone Que son como majos Muchas gracias Está por ahí Pero estoy muy ocupado Está puto al lado Estoy ocupado Largo Ay espera Que me ha dicho algo ¿Por dónde iba? Si tienes algo para mí Dejalo en la papelera ¿Qué quieres? Supongo que es una carta de amor ¿Una carta de amor? Qué vergüenza Ah disculpa Lo siento A veces mi marido Es muy intensito Ah mira Si tienes todo un corazóncito Ay Dios mío Pero qué cuqui es Ojo que además Muchas veces Cuando dices que no Que no te toman en consideración Así que realmente Siempre habría que decir Lo que se piensa Con respeto Pero tienes razón Deberíamos decir más que no Sí o sea Lo que pasa es que también Muchas veces Cuando los jefes Soy una puerta En fin Los jefes muchas veces Bueno la gente No jefes Jefes O sea a ver Los superiores a ti Que están en un puesto por encima O varios puestos por encima Se creen con derecho A ningunearte Cuando es como Perdona pero Por muchos estudios que tenga Por muchos años que lleves En la empresa Entiendo que habrás empezado Como yo O si no Habrá Sí Aunque no sea en esa empresa Pero habrás empezado Como cualquier otro trabajador No tienen derecho A ningunearte Ni a tratarte mal Ni a gritarte Porque es que yo estaba En empresas que Que son para echarlas De comer aparte Sabes Y Y cada que hay que O sea Yo no te digo que digas Que no a todo Obviamente Hay veces que hay que decir Que sí Y hay veces que hay que Que O sea No 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 tragar De más En el sentido De no decir Que sí A cosas que no quieras hacer O sea yo por ejemplo En mi En mi última empresa Muchas veces Tenía claro que Había una compañera Compañera De mi mismo rango Que me mandaba cosas Que ella no podía hacer Entonces si ella no lo podía hacer Yo además se lo decía En plan Tú no te preocupes Que yo termino esto Y me pongo y te ayudo Tal Pero había otra compañera Que te mandaba las mierdas En plan de Oye lo puedes hacer tú Porque a ella no le salía Hacerlo No le daba la gana Entonces ahí Tienes que aprender A decir que no Sabes Una cosa es que tú Tú te ofrezcas ayudar En plan de Bueno yo lo puedo hacer O sea no te preocupes Que te veo súper cargada Yo te ayudo Y otra cosa es que Me estés mandando tu mierda Porque a ti simplemente No te da la gana De hacerlo Porque te has estado Tocando los huevos Durante todo el día En fin Es que es eso Yo que sé Venga a ver Vamos a decirle que no No